Seguimos aquí en la trinchera tratando de entender un poco este escenario político al que nos enfrentamos. Ya estamos, sin lugar a dudas, en la recta final hacia las PASO. Y cada domingo, al haber elecciones en distintos lugares, parece como que se mueve, se altera el escenario de alguna manera. Muchos decían que, juntos por el cambio, tanto Horacio como Patricia estaban cabeza a cabeza. De hecho, algunos señalaban que había una cierta ventaja de Patricia. Pero ahora ha ganado el candidato de Horacio y ha ganado muy bien en Santa Fe. Sí, sí, la verdad que sí. Pero muy bien. Y algunos dicen que esto puede inclinar la balanza. Por eso lo tenemos a Jorge Giacob en lista, en la lista político director de Giacob y Asociados. Bueno, uno de los hombres que más entiende la política. Jorge, qué placer tenerte. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Jorge. A ver, yo te pregunto esto. Estos movimientos provinciales, ¿no? Donde gana el candidato de uno. Afecta, digamos, en el resultado final, digamos, a la gente, a los que vamos a votar a las PASO, que haya ganado el candidato de Horacio en Santa Fe. ¿Esto cambia el escenario con relación a su lucha con Patricia? Mirá, en estos momentos estamos todos víctimas del mismo mal. Es la ansiedad de querer buscar cosas que puedan predecir lo que va a suceder en lo nacional. Entonces, de repente, si llueve, eso va a favorecer a Horacio o a Patricia. Es buenísimo. Claro. Claro. Bueno, la respuesta es que no lo sabemos. La respuesta es más bien que no, porque no hay ninguna conexión que vaya a ser lineal entre lo que está sucediendo en ninguna elección provincial y lo nacional. A ver, las elecciones que son provinciales se descolgaron a propósito para que tengan un tono provincial. ¿Bien? Porque los gobernadores han creído que entonces iban a tener mejores resultados discutiendo cosas locales que discutiendo lo nacional. Bien, entonces me parece que tenemos que centrarnos sobre eso. Si hubiera ganado Carolina Lozada, más relacionada con Patricia, también estaríamos diciendo lo mismo. El que votó a Pujar hoy, supongo yo, o estimo yo, que es más probable que diga que para solucionar el tema del narcotráfico es mejor este muchacho que Carolina Lozada, y eso no necesariamente es un voto para la reta proyectable. Pero a nivel interno, ¿debilita al sector de Patricia haber perdido? Lo debilita, digo, qué sé yo, no sé, le saca fuerza interna de alguna manera. Pero lo que pasa es que ahora la fuerza interna ya no sirve para mucho. Ya no sirve para mucho, exacto. Claro, porque están los dos de cara a la opinión pública. Exacto. Ahora ya están entregaditos los dos, ¿viste? Tienen que ir y que la gente los vote. Yo no los tenía parejos. Es decir, en la... ¿A quién tenías vos? ¿A quién tenías? En tu último estudio. En la encuesta posterior, al cierre de las listas, yo tengo a Patricia con 25 puntos y a la reta con 8. Ah, bueno, ¿ves? Ahí está. Está bien, está bien, ahí tenés. Muy bien. Vos lo tenés muy claro lo de Patricia. Algunas me decían un poco más arriba. Bueno, vos lo tenés muy arriba. Exactamente, exactamente. Ya todas las encuestas se están dando a Patricia arriba, pero nosotros tenemos una diferencia muy severa, que se puede ver modificada por algo bastante parecido a esto que nosotros estamos hablando ahora, y lo voy a explicar despacito para que no quede enredado con lo anterior. Supongamos que Horacio mide estos 8% en un distrito, en una provincia o en un municipio. Y entonces, supongamos en la provincia de Buenos Aires. Y entonces, vamos a las elecciones, él tiene un cierre con el intendente local o con el gobernador, arriba mide 8%, pero el gobernador y el intendente o el intendente miden 25 o 30%, porque tiene una gestión valorada. Eso los va a arrastrar hacia arriba, entonces el 8% de algunos distritos, donde lo de abajo empuje Horacio hacia arriba, no van a ser 8%, va a ser más. Por eso creo yo que los datos que me muestra la encuesta cuando pregunto únicamente por presidente se van a ver modificados porque el ciudadano cuando entre al cuarto oscuro no va a tener únicamente el estímulo de la boleta presidente, va a tener también gobernador y va a tener intendente. El gobernador y el intendente van a empujar a la red hacia arriba. Patricia tiene el problema contrario, que es que ella tiene que empujar a todos hacia arriba. Entonces, mi análisis de ninguna manera ve que esto se puede dar vuelta, que la relación se puede dar vuelta, pero sí creo que lo podemos ver más parejo que lo que nos muestra el deseo en cuanto al voto de presidencia. Jorge, Giacobbe, ¿cómo te vas? Raúl Baje, te saludas, un placer. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muy bien. Vos sabés que te escuchaba y pensaba un poco en la provincia de Buenos Aires, donde hace un tiempito también te escuché que vos decías que Diego Santilli está un poquito más empatado, si se quiere, con Grindetti. Y en algún punto me ponía a pensar que la provincia de Buenos Aires siempre tiene un peso específico especial. ¿Vos creés que la intención de votos de Diego Santilli sobre el candidato de Patricia podrá sumarle votos a la RETA en ese sentido? Porque, primero, la cercanía, y segundo, lo específico y lo especial que es la provincia de Buenos Aires puede influir o no. Ahí está la pregunta, ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, vamos a partir de los números. Santilli y Grindetti los tenemos muy parejos, te diría, extrañamente parejos, porque Santilli venía de un desarrollo mucho más largo en el tiempo de haber ganado las elecciones del 21, que sé yo, y Grindetti no. A nivel provincial me refiero. Muy bien. Cuando los medimos después del cierre de las listas, tenemos una configuración que es muy, muy, muy pareja. Y la respuesta es sí. Santilli lo empuja a la RETA hacia arriba. El tema es cuánto lo va a poder empujar y cómo van a administrar el deseo que tenga un hipotético votante bonaerense de votar a Patricia presidente y a Santilli a gobernador. ¿Qué hace? Vos acordate que siempre, siempre, antes de las elecciones, tratamos de dilucidar y discutir cuánto corte real de boleta vamos a tener y finalmente es muy poquito. ¿No? Es muy poquito. Entonces, hay que ver si esta vez tenemos un corte que pueda indicar Patricia por un lado y Santilli por el otro, o si finalmente Santilli lo va a empujar a la RETA hacia arriba. Ahora, el voto en las presidenciales, excepto en la elección de María Eugenia Vidal, el voto en las presidenciales suele decidirse desde presidente hacia abajo y desde intendente hacia arriba. No es la boleta de gobernador la principal. Ah, mira. Excepto, insisto, excepto en la elección de Vidal, donde tuvimos casi cinco puntos de corta a favor de ella. Venía la izquierda con Vidal o cualquier otro partido con Vidal, digamos. Excepto ese caso... Tal vez eso explica, Jorge, digo, la gestión de Grindete en Lanús puede explicar un poquito que esté cercano a Santilli, ¿no? Porque, en definitiva, Lanús, tremendo rededucto justicialista desde hace muchísimos años, cambió, si se quiere, con la gestión de Grindete. Tal vez eso hace fuerza, ¿no? Sí, o quizás la población ya entendió que Grindete es el candidato de Patricia Burbi, que lo está apoyando por eso. También. O quizás entiende muy bien que Santilli es el candidato de Rodríguez Larreta, por ende el otro que hay en la encuesta es el de Patricia. Eso también puede ser. Lo cierto es que están muy parejos. ¿Qué ha tentado contra la democracia a esta altura? 2023 es el tema de la tijerita, ¿no? Qué arcaico tener que ir con una tijerita al cuarto de curva cuando hoy, electrónicamente, podés elegir lo que vos quieras y es mucho más rápido y eficiente. Es increíble que no avancemos en eso. Sí, absolutamente. De todas formas, también hay una cuestión cultural. Si tuviéramos cultura de corte de boleta, podríamos hacer un desastre al sistema político. Claro. La tecnología está. Vos agarrás, cortás boleta y hacés la composición que querés. Pero lo que usas es que no queremos. Nos da vagancia. Nos da vagancia. No, aparte tenés miedo. A ver si corto mal y me anulan el voto. ¿Viste? Claro. Yo siempre considero que por un lado hay que analizar las tecnologías tecnológicas, la tijerita o el voto electrónico, y por otro lado hay que analizar las tecnologías sociales. Vos le vas a dar ahora a la gente el voto electrónico y la tecnología social de cortar la boleta todavía no está. Claro. Está de acuerdo. Está de acuerdo. Jorge, te llevo para el otro lado, ¿no? Porque entre las cosas locas que estamos viviendo lo tenés a masa, que también es muy loco que el Ministro de Economía sea el candidato. Pero bueno, vos fijate, ha bajado la inflación de 7 y pico a 6. Es una locura, es una inflación espeluznante a nivel planetario. Pero en ese espacio lo tienen a masa como Batman y Robin porque consiguió esto. A ver, esto que haya bajado un poquito la inflación, ¿le puede dar el sueño de llegar a la presidencia a ese espacio? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Y tampoco veo que haya un gran calor sobre él, pese a que haya moderado, si querés, la caída de este avión. Bueno, a ver, masa votos no tenía. Hasta antes del cierre de las listas, cuando todavía Cristina incluso era una posible candidata para la fantasía del kirchnerista, masa medía dos puntos. Sí, claro. Dos puntos. Cuando se bajó Cristina y entonces el candidato hipotético era Guado de Pedro, Guado medía 17 y masa medía 7. Es decir, tampoco era un suceso. Perdía contra Cristina, perdía contra Guado. Ahora lo sacamos y mide 20 puntos. ¿Y sabés quién mide la mitad que él? Juan Grabois. Mirá, la mitad. La mitad. Esa interna la tenemos 20 a 10. Lo que indica que el 30, 35% del electorado que Cristina tiene está atravesando su ruido cognitivo de dos maneras diferentes. Cristina le dice, perdón, Cristina le indica porque todavía no lo dijo, todavía no lo presentó a masa, pero Cristina indica que hay que chupar el sapo tres veces. En la paso, en la general y en la segunda vuelta. Pero hay que ver si muchos, sobre todo lo de Grabois, al final de todo deciden tragarse ese sapo, ¿viste? Te lo cuento, te lo cuento. De tres kirchneristas, dos le dicen a Cristina lo que vos digas, mi amor, está bien, y yo chupo el sapo tres veces. Bien. Ahora, uno, el otro dice, yo arranco por Grabois, después te voto y en la segunda vuelta voto en blanco. Mira, mira, eso puede generar evidentemente muchísimas sorpresas y me imagino que estás, en tu profesión se hace cada día más difícil entender estas cuestiones. Pero también entretenido, ¿no? Ah, por supuesto, pero no, 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 es una bolsa de pochotos. Sí, 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 sí. Déjame hacer un apunte más, déjame hacer un apunte más. Sí, claro. Perdón, ¿eh? Perdón que... Sí, 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 sino que es apasionante. Hay gente que dice que Massa le torció el brazo a Cristina. Yo digo, Cristina le tendió dos trampas. Lo embocó. En la primera esquina, que son las PASO, le mete un cachetazo con Juan Grabois. En la segunda esquina, la General lo deja pasar. Y en la tercera esquina, que se llama Segunda Vuelta y Delirios Presidenciales, lo cocina. Lo espera en Havana y seguro al año, ¿no? Sí, sí. Es muy cierto y es muy coherente y entretenido al mismo tiempo ese análisis. Ahora, te consulto. Esta suerte de cimbronazo, si se quiere, que ha planteado Néstor... Néstor, mirá lo que te iba a decir. Sergio Massa. Porque digo, también no hay que soslayar que tiene cierto apoyo del establishment, tiene cierto apoyo del círculo rojo, tiene sus contactos con el fondo. Parece un poquito más púlcor, por decirlo, por lo menos para la gente que tal vez está esperando sin saber demasiado a quién va a votar. Eso, más la atroz interna, atroz y creo que irresponsablemente atroz interna de Juntos por el Cambio, puede generar otro tipo de sorpresa, más allá de que mi ley me parece que se ha desinflado absolutamente. Pero puede generar alguna otra cuestión? Bueno, a ver, arranquemos por el tercero, digamos. Mi ley, que venía midiendo 28 puntos en mis encuestas antes del cierre de las listas, hoy están midiendo 22, de modo tal que se acomoda a lo que fue siempre un tercero en la Argentina. Un tercio, sí, sí. Las cosas se van acomodando a lo que es para nosotros, los argentinos, un espacio de confort, un espacio conocido. Franco está en contra del Hombre Lobo en una pelea horrorizante y un tercer lugar de los que se quieren fugar de esa pelea. Sí. Bien, ahora, en términos de segunda vuelta, en términos de segunda vuelta, si bien Massa arranca algún puntito arriba contra Rodríguez Larreta, todavía la cantidad de electorado que hay para decidir es enorme, y ese electorado, por ejemplo el electorado de Patricia Bullrich, y ese electorado tiene como criterio principal que hay que frenar al kirchnerismo. Hay una pregunta que para mi criterio define el electorado argentino mucho más que las preguntas de intención de voto. Yo le pregunto a la gente, ¿usted cree que en estas elecciones hay que frenar al kirchnerismo o hay que frenar a la derecha? Que es, ¿viste? Son argumentos que están bien en la conversación social de hoy. Sí, sí. Hay que frenar a la derecha, me da 36 puntos. Ese puede ser el techo del kirchnerismo, 36 puntos. Claro. Y hay que frenar al kirchnerismo, me da todo el resto. Claro. Ahí empieza a estar claro. También, dejame que meta como cuña, ¿viste? Cuando uno sabe que te va a entrevistar, empieza a ver que... Nada, el ejercicio de saber en qué andás, qué hiciste, demás. Leí un título que no solo me sorprende, sino que me parece jugoso. Vos dijiste hace poquito, dos o tres días, que hay gente que dice que Néstor Kirchner fue el mejor presidente, pero que hoy vota a mi ley. Digo, la esquizofrenia es extraordinaria, ¿no? Bueno, también nos confunde bastante la política. Sí, también es bueno, es cierto. No solo esquizofrenia, sino que también las ofertas... Uno busca desesperadamente dónde está la solución. Por Dios, sí, sí, sí. Mira, dentro de las cosas más maravillosas y más atemorizantes de mi profesión es entender que el proceso de toma de decisiones de un argentino hacia la política se ha puesto muy caótico, muy divertido, muy interesante. Para nosotros lo que tenemos que tratar de prever comportamiento es tremendo. Muy bien. El ejemplo es este. Cuando nos acercamos a las elecciones empezamos a hacer casos en papel, además de Mobile Research. Estamos haciendo casos en papel en el conurbano bonaerense, menores de 30 años, abajo en la pirámide social, abajo en la pirámide de ingresos, abajo en la pirámide educativa. Muy bien. Ahí estamos encontrando un tipo de comportamiento que es este. Le preguntás cuál fue el mejor presidente desde la vuelta a la democracia y te dicen Néstor y después te votan en mi ley. Es increíble. Bueno, parece incoherente, pero no necesariamente es incoherente. Yo tuve que reunir a mi equipo de psicólogos para entenderlo. Pero, no, no, en serio. Es que es cierto, es cierto. Es que está muy bien, sí, sí, sí. Ahora, hay gente, hay gente, hay gente, sobre todo ahí abajo en la pobreza, que quiere que alguien le resuelva los problemas económicos. Si es por izquierda o por derecha, da lo mismo. Ah, bueno, claro. El tema es el bolsillo. Sí, sí, sí. Es respirar. ¿Y qué pasa? Mi ley tiene un discurso que es nítido. Después, ¿te puede parecer bueno o malo? Sí, coincido. Yo no entro en esa valoración. Pero la gente tiene claro que el tipo va a reventar al Estado y va a dolarizar. Sí, sí, sí. Hay una propuesta ahí. Y lo dice con una energía que parece ser que sabe. Sí, sí, sí. Muy bien. Y el kirchnerismo también tiene una propuesta nítida, económica. Es, donde hay dolor, imprimo billetes, reparto guita, y si es sustentable, me importa tres pitos. Dios mío. Sí, sí. Los que no tienen un... En el medio está Juntos por el Cambio que no tiene un discurso económico nítido. Claro, a eso iba, porque escuchaba a la Kunza diciendo que hay que deshacerse de ese po de a poco y Esperte dice esto de un día para el otro. Digo, la propuesta es medio más difusa, ¿no? Exactamente. Todos creen que Juntos por el Cambio es la herramienta que realmente puede ganar por lo territorial y que puede gobernar porque ya gobernó, gobernaron mal y gobernaron igual. Eso no se cree, de mi ley. La gente tiene miedo de que no pueda gobernar, de que no tenga la estructura para enfrentarse al kirchnerismo. Pero Juntos por el Cambio todavía carece, adolece de una propuesta económica que sea nítida. Eso está claro. Jorge, bueno, como siempre, mil gracias por esta charla. Gracias por aclararnos el panorama. Gracias por el espacio, adiós. Gracias a vos, Jorge Giacobbe. Un placer tenerlo cada tanto. Muy claro, un encuestador, un analista de la realidad política de excelencia. Interesante. Claro que sí, claro que sí.